Música En el marco del programa Usos y Usuarios del Río Sogamoso y en convenio con Isagen y el SENA la comunidad nos venía insistiendo en por qué no hacer una formación utilizando el pasto vetiver, aprovechando el pasto vetiver para hacer artesanías entonces el 19 de mayo con el apoyo de Isagen iniciamos en el vivero del edén la formación de pasto vetiver con la inscripción de 28 personas la idea es que ellos aprendieran a hacer diferentes artesanías pues con los productos que se dan en la zona y especialmente aquí en el vivero del edén que se da el tema del pasto vetiver que es un producto pues bastante novedoso y que sirve pues tiene muchas utilidades El curso tuvo un total de 288 horas dividido en tutorías enfocadas en conocer las técnicas para la elaboración de las artesanías y otra parte orientada al área de emprendimiento de esa manera los participantes además de saber realizar las artesanías tendrán las bases necesarias para comercializarlas entonces pues la verdad que utilizamos la técnica de la aduja una técnica en la cual hacemos un tipo de costura e implementamos junto con el pasto y de ahí procedemos a generar nuestros productos Ha sido muy chévere la experiencia pues la verdad se les ve el conocimiento que tienen respecto a esta materia prima lo que es el pasto vetiver lo bueno del curso es que no solo nos enfocamos en artesanías con pasto sino que también aprovechamos otros recursos como maderas flotantes dentro del embalse Los participantes tanto de la comunidad como algunos de nuestros guardabosques se certificaron como emprendedores en artesanías en pasto vetiver un nuevo proceso de formación que se suma a todos los que hemos realizado en alianza con diferentes instituciones y entidades